Muy buenas, en este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo instalar una iluminación en un armario como este con balbas visibles. Vamos a pasar de esto a esto y además vamos a poder controlar estas luces mediante la voz con el asistente de Alesa o con Google Home. Comenzamos. Vamos a partir desde cero para explicar el proceso completo. Comenzamos con lo principal. Para iluminar este armario he escogido la opción de una tira LED doble de la marca Gobi. La razón de que sea doble se debe a que como vemos el armario tiene dos pisos de baldas realmente, por lo que bajo mi punto de vista es mejor tener dos tiras LED en vez de una sola ya que quiero que la luz sea uniforme. Lo interesante de esta tira LED doble es que tiene un mando que une a las dos, por tanto de forma manual vamos a poder controlar las dos tiras a la vez. Desde el mando podemos apagarlas, cambiarlas de color y de brillo. Después veréis cómo funciona. La tira LED también se puede usar desde su aplicación, desde la cual podemos hacer todo esto y mucho más. Además nos permite controlarla con la voz usando los asistentes como Alesa y Google Home. Pero eso lo veremos al final del vídeo. Antes de seguir vamos a ver cómo funciona esta tira LED. Una vez que abrimos el paquete nos encontramos con dos rollos de tiras LED. También nos vamos a encontrar el mando que une a las dos tiras LED. El mando simplemente tiene tres botones, uno para encenderla y apagarla, otro para cambiar el color y otro para cambiar el modo de iluminación. Y a este mando se le conecta la toma de corriente. Y por último tenemos accesorios para fijar la tira LED a diferentes superficies pero en mi caso no lo he utilizado. Para hacer que funcione la tira LED es muy sencillo. Para empezar conectamos el mando a uno de los extremos de la tira LED por el conector de pines. En mi caso tengo dos conectores porque tengo dos tiras LED. Una vez conectado al menos una de las dos tiras simplemente lo conectamos al cargador y ya empieza a funcionar. Tan sencillo como esto. Y a partir de ahora con los tres botones ya podemos controlar al menos nuestra tira LED. También lo podremos hacer desde la aplicación. Ahora pasamos a la parte práctica. La instalación de la tira LED. Para instalar esta tira LED lo ideal para su conservación es usar una canaleta o perfil para tiras LED. En mi caso he usado un perfil para esquinas con difusor de 2 metros. El difusor es opcional lo puedes comprar opaco o transparente. En mi caso me gusta así opaco. El perfil hay que cortarlo a medida del ancho de cada balda. Para ello he usado un serrucho simple con una caja de ingletes para que cuando cortes el perfil no se mueva. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo para que veáis los detalles de cada elemento. Una vez que tengamos todos los perfiles cortados a medida es la hora de realizar los agujeros en el armario para pasar el LED. Para ello voy a utilizar un taladro pequeño con broca para madera. Lo ideal es realizar el agujero lo más cerca posible a la parte de arriba de la balda. Además tened en cuenta que los agujeros en mi caso los he puesto en la parte delantera de la balda para que la tira LED esté en la parte de delante y no me haga sombras. Recordad antes de realizar agujeros medid bien el lugar donde vais a realizar el agujero. Perfecto una vez que tengamos los agujeros y hayamos limpiado la zona bien es la hora de colocar nuestros perfiles. Para ello voy a usar una cinta de doble cara que podemos comprar también en Amazon. Esta tira pega los dos lados y es suficiente para aguantar el peso del perfil sin problemas durante años. Y listo cuando estén todos los perfiles colocados vamos con la mejor parte. Colocar la tira LED. Vamos pasando agujero por agujero por todos y cuando terminemos recordar que la tira LED tiene una zona por donde podemos realizar un corte para eliminar la tira sobrante. La tira LED tiene una parte trasera con pegamento por tanto retiramos la cinta y la pegamos al perfil por esa cara. Y perfecto repetimos la misma operación con la otra tira LED. Y listo la tira LED debe quedar conectada directamente con el mando de control el cual también tiene pegamento en la zona trasera por tanto lo he pegado al mueble. Al mando también se le conecta una toma de corriente, de tal forma que toda la conexión de la tira LED será de esta forma. Y una vez que la pongamos quedaría así. Por tanto sin hacer nada más ya podemos controlar nuestra tira LED desde el mando. Tenemos un botón para apagarla y encenderla. Otro para cambiar de color y otro para realizar efectos. Perfecto con esto tenemos la instalación completa de la tira LED GUBI y la podremos controlar manualmente desde su mando. Ahora vamos a pasar a explicar cómo se realiza la instalación y el funcionamiento desde un dispositivo móvil. Perfecto vamos paso a paso. Una vez instalada la aplicación GUBI que os dejaré en la descripción del vídeo el primer paso sería crear una cuenta. Para ello pulsamos en el icono de la derecha perfil y le damos a iniciar. Y ahora le damos a crear una cuenta. Aquí ponemos nuestro correo electrónico es importante que sea el mismo con el que tenemos toda la domótica de casa. Aceptamos las condiciones del servicio y le damos a siguiente. Ahora nos envían un código de verificación a nuestro correo, lo apuntamos y lo ponemos. Ahora creamos la contraseña de la cuenta y la volvemos a poner confirmándola. Y perfecto nos da la bienvenida a GUBI y nos da todas estas opciones para unirnos a la comunidad. Ahora vamos a lo importante, vamos a instalar la tira LED. Para ello le damos al icono de la izquierda en la casa y le damos al más. Automáticamente el programa nos reconocerá la tira LED. Por aquí la tenemos, nos dice que hay un dispositivo cercano, le damos a añadir. Y perfecto, esta es nuestra tira LED, le podemos cambiar el nombre, por ejemplo le voy a poner armario porque está en un armario. A continuación nos dice que la conectemos al wifi, buscamos nuestro wifi de 2.4 GHz y ponemos la contraseña. Y en unos segundos ya tenemos nuestra tira LED conectada a la aplicación y la podemos controlar desde aquí perfectamente. Nos sale una actualización, le damos a actualizar y esperamos unos 2 minutos. Perfecto, una vez que tenemos instalada la tira LED os voy a mostrar rápidamente cómo funciona la aplicación. Para encenderla podemos hacerlo desde aquí simplemente dándole a ON. Si queremos configurar colores etcétera tenemos que darle al mismo icono pero aquí. Esperamos un momento y ya accedemos. Básicamente tenemos cuatro secciones donde podemos configurar diferentes estilos de iluminaciones. Por ejemplo en la primera la luz se ilumina al son de la música. En la siguiente pestaña vamos a poner un color fijo, por ejemplo voy a poner el rojo que lo tengo por aquí. Además podría controlar el brillo desde aquí. En el caso de que queramos un color diferente a los que tenemos por aquí, aquí tenemos toda la gama de colores, así de fácil. Y aquí debajo tenemos algunas otras opciones. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección que se llama ambiente. Desde aquí encontraremos muchísimas animaciones de iluminación. Por ejemplo voy a poner cielo estrellado y me simula eso. Si pongo relámpago por ejemplo, pues simula relámpagos. Tenemos muchísimas opciones, os voy a mostrar algunas. En el caso de que se os queden cortas todas estas opciones, en la primera opción llamada laboratorio de efectos tendréis muchísimas. En el caso de que quieras controlar la tira LED con la voz tendrás que configurarla además con Google Home o con Alexa. En el caso de que tengas Google Home por ejemplo, entramos en la aplicación y ahora nos vamos a dispositivos y le damos a añadir. Ahora escogemos la opción funciona con Google Home. Y vamos a buscar la aplicación de GUBI desde el buscador. Perfecto, ahora ponemos nuestra cuenta de GUBI y la contraseña. Perfecto, y dentro de unos segundos aparecerá nuestra tira LED llamada armario en la sección de vinculados a ti, que la tenemos por aquí abajo. Aquí está. Y ya desde aquí podemos controlar nuestra tira LED. Recuerda que en el canal tenemos muchos vídeos donde hablamos sobre la domótica de Google y que comandos hay que utilizar para controlar estos pequeños dispositivos domésticos. Si en casa tienes configurado un asistente de Google como este, como el Google Nest Hub, puedes hacer esto para controlar la tira LED. Ok Google, enciende la luz. Ok Google, apaga armario. Ok Google, pon armario en azul. Ok Google, pon el armario al 50%. Y listo, hasta aquí el vídeo de hoy donde te he enseñado paso a paso cómo realizar la instalación de una tira LED en un armario con baldas visibles y además te he enseñado a configurarla con su aplicación y a configurarla con los asistentes de Google para que puedas controlarla también con la voz. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, sed felices.